La propuesta de Colombia que se presentó en Washington en la sede del organismo multilateral consiguió 17 votos a favor entre los 34 miembros del organismo, pero necesitaba de 18. Antes de la votación, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, justificó la medida. Por la magnitud del escándalo que se ha hecho frente a una decisión soberana del gobierno de Venezuela. Por su parte, el embajador colombiano Andrés González dijo que Colombia se siente ultrajada y agregó que seguirá trabajando para dar nuevos elementos de valoración a los países que se han abstenido. Pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos. Entre tanto, desde Vietnam, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado un presunto plan para asesinarlo que estarían llevando a cabo sectores colombianos. Yo tengo pruebas que voy a mostrar de cómo desde Bogotá se está haciendo una campaña para matarme, de odio. Por su parte, el dirigente opositor del partido Primero Justicia, Edinson Ferrer, aseguró a la voz de América que el gobierno desvía la atención de los problemas de los venezolanos porque sabe que no cuenta con suficiente respaldo popular. Nos han hablado de estado de sección, nos han hablado de cualquier tema internacional que no sea que la gente hable del tema de las colas. Lo que le pedimos a todos los venezolanos es no caer en la trampa de cambiar el foco. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.